Comunidad bonita, ¿cómo están cada uno de ustedes? Yo aquí me estoy desenredando el cabellito porque resulta que hoy necesito que mi cabello esté muy lindo Quiero que esté sedosito, súper liso, sin nada de frizz y exageradamente brillante Así que después de terminar de desenredar mi cabello me voy a aplicar esta hermosa mantequilla que hoy preparamos en mi cocina Esta mantequilla me la voy a dejar aplicada durante dos horas y después de las dos horas me la voy a retirar muy bien con abundante agua, shampoo me voy a aplicar mi acondicionador y mi mascarilla tratamiento Esta mantequilla va a alimentar cada una de nuestras cilíndricas hebras capilares Por lo tanto, si tú tienes el cabello poroso, seco, quebradizo, como muy opaco y va para todos lados que parece escobita esta mantequilla va a suavizar totalmente tu cabello Se llama mantequilla porque cumple la función de la mantequilla Cuando en la mente se nos viene la mantequilla pensamos en algo sedoso en algo babosito, en algo muy suavecito y así nos va a quedar preparada esta mantequilla y esa va a ser la textura que vamos a experimentar en nuestro cabello cuando no la retiremos Así que vamos a la cocina, les muestro cómo preparé esta mantequilla mientras yo aquí me la voy a aplicar y me la dejo por dos horas En un recipiente con agua muy limpia voy a colocar trozos de aloe vera o sábila sin cáscara Las voy a dejar allí durante todo el día o toda la noche hasta que se le salga el líquido amarillo que se llama aloína Nuevamente lavo muy bien mis trozos de aloe vera los coloco en la licuadora y voy a estar licuando por 10 minutos hasta formar un gel La idea es que no queden trocitos de sábila Este es un paso indispensable Vas a pasar tu gel de aloe vera por un colador de tela De esta manera cuando lo apliques en tu cabello no te van a quedar una especie de liendres blancos en tu cabello que son exageradamente difíciles de sacar Pásalo por un colador de tela o una media velada Vas a incorporar a tu gel dos cucharadas soperas de alguna mascarilla o de algún acondicionador Vas a colocarle también dos cucharadas soperas de vinagre blanco vinagre de manzana o vinagre de frutas cualquiera de los tres vinagres dos cucharadas soperas Vas a colocar una cucharada sopera de aceite de jojoba El aceite de jojoba es exageradamente suavecito, delgadito y nutritivo Aparte ponemos a hervir un cuarto de leche de la que tengas con dos cucharadas de maicena o fécula de maíz maicena Revolvemos por cinco minutos sin dejar formar grumos y lo incorporamos a nuestra mezcla y ahora la vamos a volver a licuar o a batir para que quede muy cremosa y la colamos y lista nuestra mantequilla Es una mascarilla demasiado bonita Yo sé que ustedes la aman porque cuando ustedes la aplican se siente mantequilla Cuando ustedes la están retirando en la ducha tú sientes la suavidad del cabello o sea, es un efecto inmediato y se siente súper bonito, súper rico y también cuando tú ya peinas tu cabellito se va a sentir suave, le va a dar un brillo espectacular Algo que yo te recomiendo sí o sí es que tú te apliques esta mascarilla una o dos veces a la semana según el estado de tu cabello A mí me gusta, la verdad, la verdad hacerla cada 15 días porque mi cabello, gracias a Dios y por todos los cuidados que le he tenido está sanito y porque yo muy, pero muy rara vez le paso un secador o una plancha a mi cabello Entonces, les recomiendo que el cabello esté muy limpio Puede ser de un día de lavado máximo dos días de lavado o el mismo día que laves tu cabello porque como nuestras hebras capilares son redonditas, circulares, son cilíndricas se va a absorber totalmente el producto esta mantequilla que hemos estado haciendo y van a ver resultados bonitos Si tú tienes tu cabello con perfumes para el cabello con siliconas, con cremitas de peinar o con mugre y encima de ello aplicas esta mantequilla simplemente la vas a estar perdiendo Hoy día en el mercado encontramos cualquier cantidad de líneas cualquier cantidad de reestructuradores cosas que nos ayudan muchísimo a sanar nuestro cabello pero nunca nos podemos olvidar de esas cositas como, por decirlo de alguna manera empíricas en nuestra cocina como frutas, verduras cosas la sábila no nos podemos olvidar de todo lo que la tierra nos da para aplicarlo en nuestro cabello de vez en cuando es bueno no aplicarnos absolutamente nada químico porque por más reestructurador regenerador que sea todo tiene químicos cuando aplicamos cositas totalmente naturales a nuestro cabello se va a sanar y lo va a agradecer mucho porque es como un respiro que se le da a tu cabello a tus hebras capilares si se dieron cuenta yo me lo apliqué inclusive en la piel cabelluda porque la sábila o el gel de aloe vera reestructura es cicatrizante es regenerador y va a ayudar mucho a las personas que tienen rasquiña en la piel cabelluda que tienen heridas que tienen caspa inclusive si tienen grasa no cambien los ingredientes en esta ocasión yo utilicé el aceite de jojoba el aceite de jojoba original tiene un olorcito en particular tiene una suavidad increíble no es tan pesado como el aceite y delicioso y oloroso aceite de almendras pero es muy suavecito y de esta manera va a reestructurar cada una de nuestras hebras capilares si tú haces esta receta con el mismo aceite de almendras y el mismo aceite de olivas que por lo general mantenemos sí o sí en nuestra casa tú no vas a ver los mismos resultados si te va a funcionar claro que sí pero lo ideal es que cada vez que tú tengas un dinerito trates de tener diferentes aceites para que hagas la receta tal cual al pie de la letra amores deseo que les haya encantado esta mascarilla que la hagan al pie de la letra y si la hacen me manden sus fotografías a mi instagram que se llama diana la torre bendita tus manos para yo ver que hicieron esta receta y también les pido que compartan esta receta a través de sus redes sociales como su whatsapp o su facebook para que muchas personas también mejoren el estado del cabello me conozcan y vengan a ser parte de esta bonita comunidad nos vemos la próxima semana con otro super videito te pido que antes de irte te suscribas aquí a mi canal yo cada ocho días te hago uno, dos o tres videitos de tan solo ocho minutos para explicarte muy bien las cositas un abrazo grande y pestañudo para cada uno de ustedes bendiciones chao